This year I've got to be smart Oh, baby If you won't be, if you won't be Oh, oh, oh You have to tell me how to tell me Hola Pues ya me ha llegado el regalo de mi amigo y mi 7 De Londres, el que os conté la última vez que lo hicimos Yo Y mis amigas de Londres y Hong Kong Y a mi ya me llegó el mío El mío es de Londres Pues no ha sido mi amiga de Hong Kong Yo pensaba que iba a ser ella Pero no, nació ella Y mi amiga de Hong Kong Y mi amiga de Hong Kong No sé si consigo abrir la caja Porque vamos Y esto Pues me ha llegado Que ya me conocen Una bolita de Navidad Yo estoy como muy abrigadito Aquí Un calor que ha hecho Madre mía que me estoy tocando aquí Más lejos Pues me ha llegado La bolita de navidad Y ya por el libro Yo creo que ya estoy bien Pues que esta persona me la baja en el Savoy Creo que ha sido Harry Y si ha sido ella A mi también me tocó ella Entonces nos han tocado Entonces las otras dos Se han tocado entre las dos Somos cuatro Y me ha ganado El Savoy de cocteles Está chulísimo, ¿no? Para hacer cocteles Está muy chulo Cada uno con su receta Está muy guay Me ha gustado No se cuantos cocteles vienen La verdad No le gusta No le gusta No 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 Ni idea cuantos son Bueno Pero si se que voy a colgar Una bolita de navidad Mi alguien le toca Y ahora Que muero chulo le tengo Es que me estoy ocupando el diseño Hola Pefi Vamos a colgar La pelota de navidad Navidad Ya que caro cielo Ay, ¿dónde la pongo? Quizás esta estrella, esta estrella es de Estonia de manera, hecha mano y ámber, muy bonita, la ha traído David, el día que trae los los de Estonia de las buenas pesas, vemos hasta la etiqueta, y la estrella se la pongo aquí, se va a ver igual, y este es pase aquí vacío, es que los gatos suben cuando ya los tienen jazán, claro, entonces se suben y se toman ahí a dormir, son unos, unos sin la cabeza, pues hasta ya, pues eso era todo, el regalito que me ha regalado mi amiga, que por fin ya me dejó, y eso, y ahora me voy a preparar la ropa para mañana, noche vieja, en oro, cuando quiero y eso es lo que tengo que hacer, los dejo, los dejo, adiós. ¿Quién está escondido ahí? Aquí hay alguien, ¿a que sí? Porto, ¿estás ahí a gustito? Bueno, te dejo, Cali, Tafangal, que mimosa, no caminar encima de Puerto Velo, que se enfada, aquí está Cali, donde están los tres perros, allí, aquí está California, y Chispi, que ya se va, ya se va, Swispi, ven, ven, muy bien, rey, este es mi hijo adoptivo, que muy bien soporta, sentadito a mi lado, y Cali, Cali de correa, porque la pueden liar, y justo detrás viene Rafa y Betita, con la sombra, buenos días, está todo blanco, blanco, está blanco, está blanquísimo, está todo, es que veis que vivo en las montañas, está todo blanquísimo, Chipi tifolo, chupi tifolo, chupi tifolo, chupi tifolo, chupi tifolo,undo, Aquí está, está blanquísimo todo, ayúdenme mía, es como de mentira, ahí está Dalín haciendo fotos y el zispi. Aquí está todo congeladísimo, bueno, voy a atender a los cortelitos, darle un liberoncito y ya está, y las cabras no salen porque para la hierba helada no vale la pena que salga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!